El full contact en realidad fue hecho como un reglamento, o sea, la idea original fue querer llevar las artes marciales a definiciones concretas, o sea, a través del knock-out como se producía en el box. Entonces, pero fue diseñado por gente de artes marciales, adoptaron el reglamento deportivo del box, adaptándole la parte de pierna, adoptaron el uso del ring, dejaron de usar los pads clásicos de taekwondo para puño, cambiándolos por guante de box, y el reglamento de box. Si bien el Muay Thai y el kickboxing eran anteriores, no habían logrado una entrada a Occidente, pero el full contact al entrar en Occidente les abrió un poco la puerta.